Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo flechado de amor Solo quisiera poderte entender, tal vez, tú lo sientes Las palabras que nos dijimos fueron algo hirientes esa vez Lágrimas dejé caer Mis latidos y emociones juntos en sincronía ya están Por eso es que tal vez no quiera intentar Cuando nos quedamos preguntándonos por qué Me atrata el miedo y no sé qué hacer Mírame, no volveré a intentar Me he dado cuenta de que todo el mundo termina cayendo Flechado de amor Solo quisiera poderte entender, tal vez, tú lo sientes Todos esos minutos que sin ti yo estoy Me parecen una eternidad No puedo olvidar, no puedo olvidar Nuestra dulce historia de amor